Vamos a ver ahora las funciones básicas del contador de billetes AB1100+. Primero encendemos el contador. La función básica es sólo de conteo. Para eso, vamos a apagar el sensor ultravioleta y el sensor de tinta magnética. Pongo los billetes y los empiezo para atrás. 75 piezas. Una vez más. 75 piezas. Ahora, los soles se pueden detectar sólo por el sistema ultravioleta. Los soles no tienen tinta magnética. Entonces, prendemos el ultravioleta y vamos a ver si hay algún falso. Aquí está. Continuamos. Ahora hay 74 piezas de las 75. En dólares, también tiene la función ultravioleta. Se detecta automáticamente. Ahora, los dólares también tienen tinta magnética. Presiono la Mg y ahora el contador hace un doble chequeo. No sólo es ultravioleta, sino también magnético. Ahora, vamos a hacer pruebas con soles. Vamos a hacer una prueba de agrupamiento. Vamos a agrupamiento. Vamos a agrupamiento. Vamos a agrupar de 100 en 100, de 50 en 50, de 30 en 30, de 20 en 20 o de 10 en 10. Teníamos 74 piezas. Teníamos 74 piezas. Voy a agrupar las de 10 en 10. Para esto, voy a desactivar el Mg magnético porque los soles no tienen magnético. solo en ultravioleta. Solo en ultravioleta. Voy a centrar esto en 10 piezas. 10 piezas, 10 piezas, 10, 10, 10, 10, y las últimas 4 de 274. Esa es la función básica del Acubanker AB1100+. pronto ahora vas a la función básica del Acubanker AB1100. ¡Gracias! Vamos a Аbo 例os. ¡Gracias! 2011 0 retirada